Que tal youtuberos, aquí en un blog trayéndoles un nuevo video El día de hoy estamos en lo que sería el episodio número 14 o 13 si no me equivoco De la serie de supervivencia Les quiero enseñar unas, pues este, no digamos modificaciones Sino que ya terminé todo lo que sería ahora si la casa Observen que por aquí, este, hacía falta unos bloques de arenisca Y pues ya lo terminé todo Y por acá también, este, ya terminé lo que sería la mesa de encantamientos Solamente me falta, pues digamos aquí dos, dos librerías y termino todo Pero eso ya no es problema Este, también ya encanté mis armas como se pueden dar cuenta Este, tengo lo que sería aspecto de fuego 1, agudeza 3 y empuje 2 En lo que sería mi espada de iron Y aquí eficiencia 2 Bueno, tengo algo planeado que voy a hacer Para mostrarles que, este, hice lo que sería un mod Este, bueno, no hice un mod Me equivoqué, sino que lo que se, este, ¿cómo se llama? Puse un mod Bueno, este, activo un mod aquí en lo que sería la serie Que se llama Mod spawner o algo así Sí creo que se llama mod spawner Pero, pues les quiero hacer la demostración aquí de lo que sirve Y con eso haré lo que sería mi mascota Aunque ustedes dirán que este, ¿cómo se llama? Es trampa Pero no, porque para encontrar un lobito Me va a costar un poquito de tiempo ir hacia allá al bosque Y andar buscando un lobito Así que yo lo voy a spawner aquí Y aquí, este, pues avancé lo que sería aquí en la construcción De, como digamos, un tipo Mini granja Porque ahí no voy a dejar los animales Bueno, eso pienso yo que aquí no los dejaré Aquí me he equivocado Aquí me he equivocado Aquí no va a ir así Como ven que tengo eficiencia Pues este, más rápido los rompo Lo que serían los bloques con el hacha Observen Ven, como si tuviera yo un hacha de diamante Entonces esto irá así Y pues así se ve bien, creo Sí, así, dejémoslo así de mientras Ah, por acá también este, hice lo que sería ¿Cómo se llama? La entrada a la mina Observenla, ¿cómo es? La entrada a la mina Esta sería la entrada a la mina Y pues aquí le puse esto Ya luego, este, pondré lo que sería ¿Cómo se llama? Los rieles también para que, pues Podamos, este, entrar a la mina Sí me la he pasado en la mina porque Pero fuera de cámara Porque necesitaba yo el lápiz azul y para encantar Y aquí le puse una vagoneta con un ítem frame Para que se vea más o menos bonito Ahora vamos a donde estaba yo Vamos a lo siguiente Ah, observen el poder de mi espada Observenla Ven, de un golpe mato a lo que serían los animales Y los prende en fuego Algo que me ha gustado mucho Y también el poder del arco A ver, vamos, no te muevas De uno también los mato Es, tiene el encantamiento de poder 4 Lo que sería mi arco Me salieron unos buenos encantamientos, eh Así que me ha gustado mucho Bueno, vamos primero a cosechar esto Que tiene 10, que ya está Y no lo he cosechado Para que también no los aburra Haciendo otras cosas Que ahorita voy a hacer Y que espero me apoyen con eso Porque no vayan a decir que es trampa Conseguir un lobo Así, este, a través de mods Pero pues es que es mucho más rápido Así, así que por eso me ha gustado ese mod No, no te comas la papa Que la vamos a sembrar Ahí está Así me parece bien Aquí vamos a poner todo esto Y aquí me falta Pero eso ya lo pondré después Ok Aquí también Vamos a quitar todo esto A ver No creo que A ver Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejar a este Lo que serían las papas Vamos a dejarlas ahí Para que podamos Bueno, que ha pasado Vamos a poner semillas Creo que aquí metí las semillas Ok Si aquí están las semillas Vamos a ponerlas Uno, dos, tres Ahí no Bueno, es que ya se está haciendo un relajito Vamos a quitar Lo que sería también las zanahorias Eso ya lo compondré yo Pero ahorita todavía no Vamos a tirar esto Que no me Lo que necesito son las zanahorias Vamos a poner más zanahorias Por acá Vamos a quitarlas Me estoy equivocando No es ponerlas Es quitarlas A ver Ahora sí vamos a ponerlas Todas estas zanahorias Ahí está Se las quiere comer este Este hambriento Este conejo O sea yo A ver Vamos ahora sí a ponerlas Y vamos a guardar Aquí Vamos a guardar Todas las zanahorias Tengo bastantes cosas Pero Pues este No las he dejado En lo que sería el cofre Debido a que Pues Se me olvidó Vamos a A parear Lo que serían estas vaquitas A ver ven vaquita Ven vaquita Ahí está Por favor Tú también Ahora sí Amense Y procreen un hijo Por favor Que eso Necesitamos más Más vaquitas Me agradeció Me agradeció mi vaquita Bueno Acá también les voy a mostrar Que por acá Voy a Hacer lo que sería El piso de arenisca De arenisca lisa Pero eso Llevará bastante tiempo Así que Fuera de cámaras Voy a conseguir lo que sería Pues este arena Para que así Ya no ande yo Pues batallando Luego a la hora de grabación Ya nada más Para que no los aburra tanto Pues A ver Ahora sí vamos Vamos a Les voy a enseñar el mod Vamos a A llevarnos todo esto Y Pero Ah Sí, sí, sí Qué bueno que aquí hay un huevito Porque necesitamos un huevo Entonces Por ejemplo Aquí Generé un murciélago Por ejemplo Aquí Aquí está mi mascota Miren A ver si aquí sigue No se puede apreciar muy bien Así está Ahí está Ya lo lograron ver Ese lo hice a través de ese mod Pero lo que no sé Es que si cuando Cambiemos de versión Y pues Ah, pero necesito huesos Cuando cambiemos de versión O sea Del Minecraft Y cambiamos a lo que sería El Pues digamos La 15 La 0.15.0 No sé si vaya a desaparecer Lo que sería El mod este O sea El murciélago Y el lobito Que voy a crear No sé si vayan a desaparecer Ahí está Ya lo Ya lo generé Y ahora vamos a A ver Tengo Sí tengo hueso Vamos a domarlo Aquí está Ven lobito Ven lobito Lobito Ahí está Ya lo domé Ahora parate Ven Eso es Observen Ya tengo mi mascota Vamos a dejarla acá Ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven Sígueme Ey No me va a seguir Si ahí viene Ahí viene ¿Dónde está? Acá está El lobito Y pues este Vamos a tratar de De dejarlo acá en esta casa Que me cuide esta casa Vamos a dejarlo acá Ven, ven, ven Eso sígueme Voy a cerrar esta puerta Te vamos a dejar acá arriba Discúlpame si no te gusta acá arriba Sí, chico Pero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sígueme 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 Te necesito acá arriba ¿O estás lobo? Ven, sígueme Sígueme Ey Ven, sígueme No me quieres seguir Bueno, entonces lo voy a dejar acá afuera Ven Bueno, pues si le cerré la puerta ¿Cómo va a salir? Ven, 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 ven Ahí está muy bien Ven, ven, ven Ahora sí para acá Y te vas a quedar aquí Cuidando a los animales ¿Ok? Bueno Ya voy a dejar de decir tantas tonterías ¿Ok? Y ese es el mod que yo les había comentado, chicos Que, pues, me gustó mucho No, no, no No te me escapes ¿Dónde estás? Eso, no te escapes Vamos a ver Aquí tengo un poco de palitos A ver si podemos hacer más Más, este ¿Cómo se llaman esas? Vallas Pero las vallas serían de este color Así que Que creo que no A ver No, necesitamos más madera A ver si tengo aquí madera Ahorita que se haga de noche Le voy a demostrar mi poder de la espada De la espada Y el poder del arco A ver, no tengo nada de Vamos, vamos a salir No tengo nada de eso Aquí está mi Mi lobito Voy a conseguir madera Voy a también A Por acá A conseguir madera Porque necesito para hacer Lo que serían las vallas También me gusta Porque, por ejemplo Yo aquí Le pego Y Ahí está Ya me da el pollo cocinado Es una gran ayuda Que Lo que hace este mod Este mod Este encantamiento Ya nos da el pollo Como sería cocinado Porque lo prende en fuego Ah, por acá Por acá hay Por acá hay un árbol Por acá hay un árbol Vamos a talarlo Vamos a llevarnos todo Y con este encantamiento De Esta hacha Es rápida Como si tuvieran Un hacha de diamante Lo cual me ha gustado mucho Vamos a quitar esto Ok ¿Lo agarré? No lo agarré Híjole Vamos a llevarnos todo esto Vamos a llevarnos todo esto De aquí Vamos a buscar más A ver si encontramos Por aquí Se está haciendo de noche Pero no importa Vamos por un árbol Vamos por un árbol 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 Árbolito Por acá hay más Vamos a quitar este Que está aquí Está muy chaparrito este No lo discrimino Sino que Pues necesito madera Ahí está Vamos a salir de aquí Que ya no veo nada Y vamos a llevarnos otro árbol Aquí hay otro Está perfecto Está aquí hay otro Rápido Antes de que nos agarren Aquí por detrás Los creepers Está perfecto Vamos hacia la casa A craftear esta madera Y hacer las vallas Que le estaba yo Diciendo Prometiendo No es una promesa Si no es un decir Ok Desde aquí me llevo Mi arco Para demostrarle el poder Aunque no encuentro Ningún mod No sé por qué No hay ni uno Quítate Quítate No me estorbes Vamos a llevarnos Mejor el hacha El hacha La espada Pero no veo a nadie Que no hay nadie No le baje la dificultad A ver Vamos a ver Si tenemos la dificultad Al Al 100% Dificultad Si está bien Bueno no está al 100% Pero está por lo menos Está lo que digamos El ¿Cómo se llama? Casi al 100% Disculpen ese sonido Aquí nada más Se la pasa molestando En lo que sería Este pueblo Anunciando cuantas cosas De venta Y cuantas cosas Que nadie quiere comprar Pues A ver No hay ningún mod O si Ya lo encontré Pero le vamos a matar Con Toma Toma Eso es lo que quieres Y tú quieres que te prenda un fuego Eso si está chistoso Observen Observen Mira No lo voy a matar No lo voy a matar Para que vean Observen que anda montado En su papá Anda de caballito Que Toma ya Deja tú Mira Se va a montar otra vez Se volvió a montar Que pasado este zombi Se anda montando A nosotros Y lo controla Toma A ver Vamos a aniquilarlo Vamos a aniquilarlo Este no se pasa Toma Eso tenemos No tenemos ¿Dónde estás? Ya muérete Muérete Tú deja también De estarme molestando Ay 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 Me prendí un fuego Deja de molestarme Cabrón Me estoy prendiendo un fuego Toma Lo bueno que tengo Mi armadura No hay problema No me matan estos Si se dan cuenta Mi armadura Oye Deja de robarte Mis vacas Miren Observen Observen Ahora Ahora anda montado En mi vaca Bueno Pero tú ¿Qué te has creído? ¿Qué es que te vuelen Los sesos? Ok Pasado este zombie Se quiere robar mi vaca Pero lo que no sabes Que están con seguridad Y Te dejé cuidando a ti ¿Qué es lo que haces? Por Dios No, no, no No quería hacer eso Chicos Disculpame A ver A ver Por eso te voy a dejar Que te encargues a este Vamos Échatelo Eso es todo Eso es todo amigo Buen perrito Buen perrito Ok Vamos Ey ¿Dónde vas? Ey Ven amigo Te voy a dar un huesito ¿Dónde estás? A ver Ven Ven Sígueme 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 Para acá Sígueme Para acá Sígueme ¿Qué está pasando? Se perdió el movimiento De mi control Y discúlpete Y discúlpenme Hacerlas Porque necesito Ponerle alrededor A mi casa Pero antes Voy a guardar Unas cosas acá Ya no me acordaba Que aquí voy a poner Más cofres Vamos a guardar Toda esta cosa Que nos sirven Bueno Sí sirven Pero por ahorita No me están ayudando En nada Solamente me están estorbando Así que vamos a dejar esto 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 Bueno Vamos a dejar eso Nada más Y vamos a craftear Lo que sería Este Más vallas Vamos a craftear vallas ¿Dónde están vallas? Vallas 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 ¿Por qué no puedo? Ah Ya me guié Ya sé por qué Vamos a craftear Todos estos árboles Bueno Estos troncos Ok Vamos a hacer unas vallas Ya con eso 34 Vamos a ponerlas aquí Todo aquí alrededor Vamos a poner Lo que serían las vallas A ver Para que no me pueda yo caer A ver así 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 Aquí faltó una Tú Me estás observando Perrito Y no me ayudas A ver aquí Faltuna Así Bueno Es que Me enoja Porque tarda En lo que sería Ponerse Lo que sería La valla Bueno No tarda la valla Sino que No sé qué será El Minecraft Creo A ver Esto está mal Bueno Ya es el último A ver Vamos a craftear más Vamos a craftear más Por ahí escucho un zombie Ahí andan unos creepers Eso sí me las pagan Eso sí me las pagan Porque eso son Órale Eso es lo que querías Creeper Condenado No te muevas Eso es Muerto Ahí estás tú Vamos a caer de sorpresa Deja 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 de robarte Mis animales Deja de robarte Mis animales Ya tengo más Y tú me los quieres Venir a quitar No hombre Carnal Eso está mal Ahí andan Lo que Lo que sí quiero matar Son los creepers Los creepers Son los que me caen mal No me vengas A Ah sí Toma Dos contra dos Dos contra dos A ver Muere No supone Que fue lo que lo mató Vámonos 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 Chicos Huye Huye de aquí Ok vamos a A craftear más vallas Vamos a craftear más vallas Porque Observen como se está viendo Ya mi casa Creo que así se ve bien Aquí Y arriba voy a hacer El segundo piso Y pues bueno chicos Eso sería todo De mi parte Por hoy Este Espero que les haya gustado Solamente grabé un poco Porque pues Hasta aquí Lo dejo Y nos vemos Un próximo video Adiós